Amigos de noticias, ¿cómo están? Un gusto y un placer saludarlos. Mi nombre es David Castillo y hoy tenemos más información deportiva de lo que está pasando a lo largo y ancho del planeta. Nos vamos a ir hasta Inglaterra, señoras y señores, porque el Real Madrid sufrió una de sus caídas más lamentables y es que nada más cuatro anotaciones se trajo directito desde Inglaterra a manos del Manchester City de Pep Guardiola que ya están en la gran final de la Champions y que este próximo 10 de junio se van a estar enfrentando nada más y nada menos que al poderoso equipo italiano del Inter de Milán. 10 de junio, anótelo por favor en su agenda para que este próximo sábado estemos pendientes de toda la cobertura que sucede referente a la Champions porque el partido más importante del año a nivel de clubes está a punto de suscitarse y seguramente tenemos dos nuevos episodios, dos nuevos equipos, dos grandes escuadras que se van a estar midiendo cara a cara y tenemos un nuevo monarca en la Champions League. Y ahora vamos a pasar a otra información y vamos a retornar directamente en tierra Reggio Montana, así es que se llevó a cabo el Clásico Reggio en una edición más de este partido que tenía muchas especulaciones y que se hablaba de que si era mejor que el Clásico de Clásicos, pues al menos este partido por lo menos, por lo menos nos quedó a deber un poco. Y es que faltaron las emociones, un partido de muchísimas estrategias, sobre todo por parte del equipo de Monterrey que fue y se paró como visitante y que desde un principio proponía el empate. Ante esto lo consiguió con el equipo de Tigres que dicho sea de paso en la segunda mitad del partido fue con todo al frente y aunque ya habían hecho un segundo gol que les daba la victoria, lamentablemente el gol fue anulado por un supuesto fuera de lugar. Todo queda para la vuelta próximo sábado donde en la Casa de los Rayados el equipo de Víctor Manuel Bucetich y que dicho sea de paso fue líder general con 40 puntos, tiene la obligación de ganar el partido para meterse de una vez por todas a la gran final del fútbol mexicano. También Tigres lo tiene que hacer de la misma manera, la diferencia es que la posición en la tabla pone a rayados en la gran final del certamen. Y bien amigos ahora quiero platicarles un poco y es que también se va a jugar el Clásico de Clásicos América Guadalajara, el partido que todo mundo sigue diciendo que es el de mayor convocatoria a nivel nacional. Todos los chivermanos que seguramente nos están viendo por favor dejen su comentario aquí abajito y díganme cómo va a quedar el partido. Amigos águilas ustedes también pueden hacer su comentario cómo va a estar este partido, cuántas anotaciones vamos a tener y quién se va a llevar la ligera ventaja para cerrar con todo el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca. Soy David Castillo y quiero invitarlos a que sigan bien pendientes todas nuestras redes sociales donde tenemos toda la cobertura de lo que está pasando en el mundo deportivo. Ya estamos en YouTube, Twitter y por supuesto en Facebook siempre con la información deportiva donde nos encuentras como Inoticias MX. Te invito a mi cuenta personal de Twitter donde me encuentras como David Castillo Radio y también en Facebook donde estamos como David Castillo. Que tengas un excelente día.